Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy mirando las redes sociales me entero y veo que hay noticias nuevas acerca de Call of Duty Mobile Y es que ayer mismo subí noticias y antes de ayer y casi todos los días os estoy subiendo cosas nuevas que se filtran de Call of Duty Mobile Cosas que vendrán muy pronto, así que si no te quieres perder nada por favor suscríbete y déjame un like si te gusta el vídeo Y por supuesto vamos a empezar ya chicos, vamos a empezar de menos a más Así que vamos a empezar cuanto antes porque os tengo que decir unas cuantas cositas chicos, vamos a ver Lo primero, aquí tenemos algunas filtraciones de nuevas skins de armas y por ejemplo esta es la AKS pero pone ASM10 Yo no sé si se han equivocado o qué, pero vemos ASM10 Scorpion Aquí estamos viendo la M4 LMG Yuboko que no está mal por lo que puedo ver Una nueva mochila y un nuevo baile y bueno supongo que irán metiendo un montón de cosas vale De lo que son skins porque siempre hay suministros para abrir y todo eso Vale chicos, vamos por lo siguiente, ayer mismo en el vídeo de ayer os estuve hablando de este modo de juego Que iba a salir, que iba a venir muy pronto pero no sabíamos la fecha Y estamos hablando del modo PropHung, un modo de juego que os estuve explicando ayer Por favor id a ver el vídeo de ayer porque os hablo de cómo funciona este modo de juego Y bueno aquí nos deja entrever que se supone que el 14 de noviembre vendrá este modo de juego O sea que lo activarán básicamente y sería más o menos el jueves, el viernes y el sábado O sea estará jueves, viernes y sábado, 14, 15 y 16 Eso es lo que pone aquí, solo 3 días, no lo entiendo La verdad es que es un modo de juego que a priori pinta muy bien Puede ser bastante divertido jugar con suscriptores Así que si veo que el sábado es el último día, haría un directo el sábado para jugar con suscriptores Pero bueno, estos son filtraciones, no se sabe Porque a lo mejor sí que sale para el modo de Garena en Asia Y no sale para Europa a lo mejor hasta la semana siguiente O en el fin de semana o lo dejan más tiempo Vale chicos, vamos al lío, vamos para la siguiente imagen Y es que tenemos como una especie de arreglo de interfaz a nivel visual Y es que ahora parece ser que nos va a aparecer aquí el mapa que nos toque Por ejemplo este es el caso de Nooktown Que vemos los spawn de los equipos Básicamente donde reaparecemos cuando vamos a comenzar la partida Y bueno, esto es a nivel visual Ya os digo que están puliendo el juego a tope Tanto a nivel visual como de interfaz como de todo Como de dentro del juego Se supone que también le iban a meter mano al tema de los hackers Y espero que sea más pronto que tarde Así que chicos, estos cambios visuales vienen muy bien para el juego Y seguimos chicos Y ahora sí que sí, parece que viene el modo controlador O sea, la opción de poder poner un mando para jugar Call of Duty Mobile Está más cerca que nunca Aquí tenemos ya la interfaz Y nos deja entrever que podemos enchufar un mando Y bueno, ahí podemos ver cómo están los ajustes Tenemos para el multiplayer la sensibilidad Para el Battle Royale también sensibilidad aparte Y para el modo zombie sensibilidad aparte Tres tipos de sensibilidades Y lo que no sé es si nos emparejará con gente que esté jugando en mando O pasará como los emuladores Que nos separarán unos de otros, ¿vale? O sea, el que esté jugando con mando Solo jugará con gente de mando A no ser que invite a un amigo de emulador O a un amigo que esté jugando en táctil En una tablet o lo que sea Y se emparejen todos, ¿vale? Porque no sé si lo sabéis Pero la gente de emulador juega con la gente de emulador Y la gente de dispositivo juega con gente de dispositivo Y aunque digáis que eso es mentira y que eso no es así Eso es así La gente de emulador juega con la gente de emulador Y si hay mezcla de gente Es porque una persona de emulador Ha invitado a otra persona que está jugando en dispositivos Entonces se mezclan todos los servidores, ¿vale? Así que no sé si con el mando pasará lo mismo Que será un servidor aparte Solo para la gente de mando Y ya os digo que no sé si lo emparejarán con la gente de dispositivo Chicos, seguimos por la siguiente imagen Y es que tenemos una nueva racha, chicos Nuevas rachas Aquí estamos viendo drone, ¿vale? Un drone que, bueno, a saber tú lo que puede hacernos este drone Lo dirigirás tú, sabrás dónde está la gente Explotará en la cabeza de alguien Sabrás la ubicación de una persona, de un enemigo ¿Quién sabe? Pero quería hablaros de el XS-1 Goliath Una pedazo de racha que tiene que estar muy tocha, ¿vale? O se ve ahí que vale 900 puntos Y bueno, tengo por aquí otra imagen El XS-1 Goliath Que la verdad que se ve increíble Y bueno, aquí tengo algunas imágenes del XS-1 Goliath Que la verdad que será tripulado manualmente Y bueno, aquí dice que tendrá unas armas muy tochas Madre mía, ¿cómo tiene que reventar esto? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿vale? Sacadas de otro Call of Duty Y la verdad es que se ve increíble ¿Cómo tiene que destrozar esto? ¡Madre mía! Ya me veo a todo el mundo como con el arco Todo el mundo utilizando a este tío Y bueno, aquí tenemos otra imagen Y esto es una pedazo de racha, chicos Esto tiene que estar muy rotísimo Vamos, vale chicos Vamos con la última de las filtraciones Y es que parece ser Que tenemos un nuevo mapa disponible Muy pronto Y es el mapa de Summit Un mapa bastante mítico De la saga Call of Duty Concretamente de los Black Ops Aunque también lo hemos visto en otros Call of Duty Pero este mapa nació en Black Ops 1 Así que chicos El mapa de Summit Está ya casi confirmado ¿Vale? Porque lo tenemos aquí En la interfaz de elegir mapas Y ya tendríamos el mapa activado Yo no sé si esto lo meterán para Navidad Lo meterán antes Lo meterán después Pero yo creo que para la temporada 2 Ya estará listo casi casi todo Chicos, aquí os voy a dejar Unas cuantas imágenes del mapa de Summit Que es un mapa nevado Y nos deja entrever un poco Que a lo mejor lo podrían meter para Navidad Así que ahora aprovecharán todos los mapas Y le pondrán nieve Y todos los mapitas con nieve Pues nos lo meterán ahí a tope Vale chicos Aquí hay más imágenes La verdad es que está bastante guay El mapa nevado No tenemos ningún mapa nevado hasta ahora Y es que ayer mismo Estuve hablando De que iban a habilitar El mapa de Crash Para la Navidad Y lo iban a ambientar Con cosas de Navidad Un árbol de Navidad Regalos Nieve Pero al final No deja de ser un mapa Que ya tenemos disponible en el juego Pero ambientado con temas de Navidad Pero es que este mapa Es un mapa de nieve Y vendrá pronto A Call of Duty Mobile Chicos Aquí os voy a dejar también El minimapa Del mapa de Summit Se ve que tiene un montón de casas Y yo creo que va a estar bastante guay Aquí tenemos otro mapa Otro minimapa De lo que es Summit Y bueno No va a ser muy grande No va a ser Yo creo que va a ser medianito ¿Vale? Se ve que es como alargado Así que chicos Respawn por aquí Y respawn por aquí Y a luchar Así que nada chicos Estas han sido todas las noticias Hasta ahora De Call of Duty Mobile Eso sí Tengo que deciros una cosita Y es que tengo más noticias Del modo zombie Que no las he querido meter En este vídeo Porque quiero separarlo Para comentaros unas cuantas cosas Porque es bastante información Así que chicos Tengo fotos y vídeos Del modo zombies exclusivos Y luego os lo estaré subiendo Así que estaros atentos Y suscribiros al canal Porque estaré trayendo Todas las cosas relacionadas Con Call of Duty Mobile Por favor Si te ha gustado el vídeo Deja un like Y nos vemos luego Con más noticias Con el modo zombies Que vais a flipar Adiós Adiós Adiós